Música Ay Dios mío ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, gracias ¿Cómo te estás llevando con Slash? Súper bien, estamos hablando de eso en el carro Le miré y le digo, ¿sabes cuántos años estamos juntos? Y me dice el 12 Le digo, no hijo de puta, son 17 Wow, 17, más que yo Yo tengo también ¿Seguro? ¿Cómo haces para aguantar a una persona que se va de gira Que todas las mujeres se le tiran encima Por más hermosa que seas Bueno, de primero uno no puede ser celosa Al estar en este mundo, si eres una persona celosa Y vamos a decir que lo celas Y le encuentras algo ¿No? Después, ¿qué vas a hacer, pendeja? Sí Sentarte ahí como una huevona ¿No? Totalmente Entonces es mejor que te respeten Tú los respetes Y ya O las invitas Y no haces... ¡Exacto! Como que no Ah, pero yo creo que el gusto mío es diferente que el de él Ah, bueno Me puedo dar por homenajeado algún día, ¿no? No creo Ah, qué mala suerte Bueno, bueno Disculpe, pero sí, estamos hablando que 17 años juntos Y me dice el security de nosotros que cuál es el secreto Y le digo, yo creo que es de la distancia Porque en vez de que todos los días vienes del trabajo Y ella dice, uy, ahora viene el hijo de puta Lo voy a poner los niños arriba Uno piensa, no, es que como tú quieres verlo ¿Entiendes? ¿Cocinas? Sí, bastante ¿Comida cubana? Seguro Ahora soy a dieta ¿Estás a dieta? Sí, un poco Sí ¿No necesitas? ¿Cuánto más? Me parezco flaca, pero todavía tengo mis masitas en todas partes Ah, bueno, está bien Dile algo a tus fanáticos, más que nada de Argentina Ay, Argentina, los adoro a todos Ojalá que ahora en noviembre yo voy con Slash para verlos todos No, en Argentina una vez me atacaron Me quedé fría ¿Por qué no me llamaste y te defendía? Pobrecitas, los security la cogieron y la tiraron un porco Y parecían unas pelotas Pero un amor siempre, me encantan los argentinos Sí, bueno, siempre él también amó a Argentina Segundo La otra vez que lo entrevisté, le pedí a un autórofo acá Lo quisieron parar Y él dijo, no, no, pará En vez de decir, él es un fanático Dijo, él es de Argentina, viste Entonces todo en Argentina se volvió viral Y es más querido ahora que dijo eso Lo más de Argentina era que cuando él no había regresado Desde que estaba con Guns N' Roses Y en Guns N' Roses estaba con su primera esposa Sí Y me dijo él que las mujeres le escupían Que la cogían con ella, que le hicieran horrores Cuando llego yo Todo el mundo es súper guay conmigo Como que ya, deja Aparte vos tenés buena onda Seguro, seguro Por eso sigo aquí Te vas a portar bien hoy Ay Dios mío No, más bien que puedo Bueno, así me gusta Gracias amorcito Ay, qué divina Gracias por la invitación Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video